En el Auditorio Cívico del Estado, pues el día de hoy se estarán presentando los servichurros. El día de hoy convivimos un poquito con ellos, estuvo bien chingón, fuimos a la expo y la madre. Aquí sí nos tocó a hacer un planitero, aquí ya no hay palanca, güey. La primera, asientos uno, dos y tres. Antes de ir a casa payasos, ¿cómo se conocieron ellos? Si me haya contestas, que voy a dar 50 pesos. Les, es que les estoy preguntando al Salabques y cómo les fue anoche. Porque hagan de cuenta que ayer fuimos a la plaza y compraron uno, ¿sabes? Bien exhibido, digamos. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Mi gente, nos encontramos en el Auditorio Cívico del Estado, porque el día de hoy se estarán presentando los servichurros. Aquí, 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 aquí. Aquí, se estarán presentando los servichurros aquí en los musillos. El día de hoy convivimos un poquito con ellos, estuvo bien chingón, fuimos a la expo y la madre. Pero ahora venimos a ver el show y venimos a cotargar con la gente. Así que, vénganse, vamos para adentro porque ya va a empezar el show. Venga. Perfecto, gracias. Son a VIP, me tendré excepción. Sexto general, sí, aún no. ¿Ah, querés comprar algo? No lo sé, tú dime. ¿Sí, no? Sí. Primera, asiento es uno, dos y tres. O sea, ya entramos aquí al Auditorio. ¿Qué es este? Digo, todavía no estoy viendo porque hay un chingo de gente afuera. Todos están afuera. Pero, ¿cómo es la fila? No, 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 no. ¿Cómo es la fila? Hay palanca. Hay palanca. Así que, vamos a ver qué pedo. Vamos a comprar algo de tomate, yo creo, ¿verdad? En lo que empieza. Dijo el Mario y Tetu que empezaban a las 7 en punto. 7 con 4, pero están dejando que entre la gente, si no. Así que, vamos a ver, güey. Oiga, mexicana. Oiga, mexicana. Oigan, aquí sí no tocó a hacer fila ni pedo, güey. Aquí ya no hay palanca, güey. No, mamá. Para sacar el pasaporte, güey. A ver, ven. ¿Qué pedo? Hola. ¿Todo bien y tú? Bien. ¿Qué andas haciendo? Una foto. ¿Una foto? ¿Pero con quién? ¿Con usted? ¿Yo quién soy? Eh, un picador. Claro, hermano. ¿La tomas tú? Oiga, amigo, vamos a aprovechar aquí la fila, güey, para hacerte una pregunta, a ver, güey. ¿A quién vienes a ver, güey? A, 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 a. Al Christian. Al Christian. Al Christian y al Jorsi. ¿Y hace mucho que lo sigues? Sí. Estamos haciendo fila. Desde. ¿Eh? Ya se nos quiere meter a la fila. ¿De qué? Desde que nos, ojalá, desde que estaban los payasos. Ah, güey. ¿Has ido a Culiacán a verlos o qué? No, no he ido. Ah, claro. Culiacán también está chilo, dicen. Sí, está bonito. Ah, güey. Sí. ¿Y tú sabes a qué se dedicaban antes? Sí. Sí, sí me, sí me, no, antes de dedicarse a payasos, ¿cómo se conocieron ellos? Si me halla, contestas, te voy a dar 50 pesos. Oye, se nos van a meter. Vete pa' acá, güey, avancele en la fila, güey. Ok, si me adivinas, te voy a dar 50 pesos. ¿A qué se dedicaban antes de ser payasos? ¿O cómo se conocieron así? Porque Cristian es payaso desde hace mucho. ¿Pero cómo se conocieron? No, pues no sé. ¿No sabes? No sé. Adivina, Elena. Deja la cuenta. Acuérdate de la serie de Trabajando con Servicios. A ver, no fue. Debo otra pregunta. ¿Otra pregunta? Ah, otra. Que no sea. A ver, otra pregunta. ¿A qué tienda le debía el Politenis? Al... A la copa. A la copa. Oigan, amigos. Si les está gustando este video, denle like, compartanlo y comenten qué les está pareciendo este videito. Continuamos. Oigan, amigos. No mames, qué caro está aquí la tienda del auditorio. No mames. Dos aguas, ¿así? Dos aguas, una coca y una dinámica. 140 pesos, papá. Ande, sí. Hombre, wey. ¿Qué le va a alcanzar al niño? Hubiéramos llegado al Oxxo. Oye, el niño, wey, una fada le va a decir durar, nomás. Ya, pues vamos. Ya, 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 ya. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a quedar pequeños. No todo, obviamente. Pero pequeños. Muy pequeños. Se han dado cuenta, pues, que... Pocas veces, no siempre nos mostramos... O nos damos como queso. Muchas gracias por habernos recibido a tan bonita gente. Quiero agradecer a mis amigos de Churro Show por habernos tomado en cuenta de reírnos aquí con ustedes. La verdad, me dio una experiencia muy bonita de ustedes, de verdad. Así es, así es. Como lo acabo de decir aquí, mi compañero por el tenis, mi mamá está muy agresivo. ¿Por eso te rompiendo el show de los plumes? No, ya les pongo bien enojadís. Yo creo que ya, que se escuchan ahí, que miro, no vamos a rir. Sí, la verdad es que, danos, mate, que... ¡Voy por el de Churro Show! ¡Que no ganaste! Y toda la gente que se dio así esta hora Muchísimas gracias A nombre de todo el equipo Muchas gracias ¡Bravos a caballeros! Y nosotros somos ¡Seguente abrazo! ¡Adiós! ¡Bravos a caballeros! ¡Bravos a caballeros! ¡Bravos a caballeros! ¡Bravos a caballeros! Porque te da mucho, porque te da como las coches Estás grabando Y yo ahí ¿Sabes qué es? Yo creo que es el cambio de alimentos Lo agradece a la dama Porque vi la historia ¿Ves la historia? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. El que no hiciera burbujas no iba a hacer impedimento No, 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 no. Oye, les estoy preguntando a Salaf que si como le fue anoche porque hagan de cuenta que ayer fuimos a la plaza y compraron burbujas de burbujas para el yacuzo no lo usamos ella pachea un expediente no salio púmol bien exhibido El poli dijo que ayer que se quedó en el carro, que cuando le dieron poquito y tú le dijiste, ¿y entonces qué? ¿Cuándo le damos o qué? ¡Ey! 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 ¡Hasta con el poli remate! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué padre que se la pasaron bien antes! ¡Ey! ¡Muy bien hecho! ¡Muy bien hecho! ¡Ya! ¡Anda que se lo del p***! ¡Hole! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Muchas gracias? ¡Bienjales! ¡ ilk semaine! ¡Fansológicos! ¡Incuenteníz! ¡Muchas gracias! ¡Bienjanos sus amigos! ¡Y Cris! Muchas gracias por venir. Gracias. Muchas gracias. 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 A la orden. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por venir. Mijantes, agitamos. Vamos. Mi gente, pues ya salimos del show. Quizás no vieron tanto porque pues vamos a cortar gran parte del show porque este show se va a presentar en otras ciudades. Entonces, para que vayan y lo vean y lo disfruten. Y, pues no. Muchas gracias a la Julia y al Cris y a todos los State Shippers por todas las atenciones. Y, pues si quieren ver lo que se vivió el día de ayer, vayan al canal de la chule. Aquí se los voy a estar dejando porque ahí convivimos un rato con ellos. Y, pues nada. Si les gustó el video, mi gente, comenten qué les pareció. Denle like, suscríbanse y activen esa campanita de notificaciones. Recuerden que a mí me pueden encontrar en todas las redes sociales como XLAVLAV en todas y cada una de ellas. Yo me voy. No sin antes recordarles que siempre vivan una vida sin limitaciones. ¡Vámonos!